Desde las tipas un coro de chicharra, anuncian tu tiempo festivalero Mi gente te espera con brazos abiertos, mi patria es espíritu que arde en el pueblo Mi gente te espera con brazos abiertos, mi patria es espíritu que arde en el pueblo Madura februero en mi verdejece, y con un acento de provincia niña Musiqueras voces quiebran tu armonía, sonrisas de niños saludan al verte Musiqueras voces quiebran tu armonía, sonrisas de niños saludan al verte Mente de amistad, sonrisas de alegría, suenan las guitarras con tu cantoría Y la danza enamorada, regala poemas, deseos del alma Y la danza enamorada, regala poemas, deseos del alma Dañen las campanas de la santana, bendición del cielo, la luna, la montaña Juventud Argentina, río de esperanza, el Pedro Roteta se viste de magia Juventud Argentina, río de esperanza, el Pedro Roteta se viste de magia Encienda la antorcha, preparen las palmas, que Miguel Barbosa llegó hasta la plaza Manos artesanas ofrecen su fruto, y el plato nos pinta con su mano santa Puente de amistad, sonrisas de alegría, suenan las guitarras con tu cantoría Y la danza enamorada, regala poemas, deseos del alma Y la danza enamorada, regala poemas, deseos del alma Regala poemas, deseos del alma Regala poemas, deseos del alma E quantumas, deseos del alma Regala poemas, deseos del alma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video